Sistema homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa. ¿Eso qué significa para usted? Significa que alguien quiso decir todo eso con una palabra. Somos la línea de defensa entre nuestro mundo y otro. Protegemos a la gente de noticias indeseables. Si eso no se logra, nos mantenemos a salvo. Y si algo aparece, como este eslabón Chitauri, lo interceptamos antes que los malos. ¿Alguna idea de a quién se lo planeaba vender Banchat? Me interesa más cómo fue que el grupo Marea Creciente lo descubrió. Creí que solo eran hackers. ¿Qué se alteró? Todo se alteró. Hace poco tiempo las personas se iban a dormir pensando que lo más extraño del mundo era un millonario volando en un traje de metal. Luego los alienígenas invadieron Nueva York y los venció, entre otros, un monstruo verde gigante, un héroe típico de los años 40 y un dios. No creo que Thor técnicamente sea un dios. Entonces no le ha visto los brazos. La batalla de Nueva York fue el final del mundo. Esto, de ahora, es el nuevo mundo. Las personas son diferentes. Tienen acceso a la tecnología, a fórmulas, secretos para los que no están listos. ¿Por qué me sacaron de París? Tendrá que contestarle el agente Colson. Ah, sí. Tengo autorización nivel 6. Sé que el agente Colson murió en acción antes de la batalla. Tengo el informe completo. Bienvenido al nivel 7. Lo siento, esa esquina estaba oscura y no pude evitarlo. Creo que la luz no funciona.